para él porque bueno nada, así lo homenajeamos nosotros loco así lo homenajeamos nosotros Pablo y bueno, ahora vamos a tocar y nos falta él pero vamos a tocar para él bueno, arrancamos con Delinquiendo Argentina con Delinquiendo Argentina no se puede evitar que no quieran protestar están reclamando que el cielo siempre tiene pero alguien se adelanta es un bordeo policial apareando siempre eso parece un gobierno militar no se puede evitar que no se puede evitar no se puede evitar no se puede evitar que no se puede evitar que no se puede evitar no se puede evitar que 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 no se puede No se puede evitar que no quieran protestar Están reclamando siempre algo que les pertenece Pero alguien se adelanta Es un cordón policial avaliando siempre Eso parece un gobierno militar Argentina se desarmará Es un delito, mi delito, buena fe Aquí no hay cometido Fue pensar en taler Y aquí sin pensar es un delito Mi delito suena ser Aquí sin un delito he cometido Fue pensar en taler Aquí sin un delito he cometido Vamos, loco, gracias Este recital va completo dedicado a Pablito, loco Quería decir Quería nada, comentar el esfuerzo de todos nosotros Los chicos de Sastre de estar tocando esta noche Porque obviamente estamos muy dolidos No teníamos pensado tocar esta noche Y es un refuerzo para nosotros Así que bueno, gracias Salto de la basura Y ahora esto es un castigo Y ahora esto es un castigo Cada momento vivo Está haciendo de nuevo la realidad Veo la realidad Dando en la basura Y arrepentimiento Pasó el momento, somriendo de mi corazón Y me dejó la moción, a lo especial La necesidad fue mi realidad Y me diría por desecho, por lo que es reloj Por lo que eres la voz o sea Y ahora es tu castigo, amando el camino Y haciendo de nuevo esta realidad Es la realidad, es la realidad Es la realidad, puta realidad Gracias